Leves subidas en el IBEX ante su supermiércoles. Sobre las dos tendrá lugar el discurso de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Sobre las seis, la Unión Europea debe decidir si da luz verde o no a la prórroga del Brexit perdida por Theresa May. Dentro del selectivo español destacan las fuertes subidas de AENA por un lado y de Repsol por otro. En Wall Street, los futuros vienen con leves subidas a la espera de conocerse los datos de inflación estadounidense y, más tarde, las actas de la FED. Pueden seguir informados en bolsamania.com.